Me acuerdo de unas calles polvorientas rojizas por las huellas del tanino del molde que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo de un relumbrón de sapo que hay perdido cuando anunciaba el alba la mañana y una sirena que cortaba el aire y un pasmo de acerrín en las gargantas del Pedro Hachero y de la Juana humilde sobreviviendo en tierras forestales y un lento asombro de riqueza ajena envejeciendo todas las edades Me acuerdo de una vida guía en mí donde duerme la historia sepultada y regresan los nombres de mi gente por la picada, por la picada Me acuerdo del quebracho que caía con un ruido de trueno entre los montes y el retumbar del hacha en el silencio espantando a los pájaros cantores del cachape cruzando en el obraje camino de la playa de rollizo y la bailanta de olvidar las penas y el pobrecito sueño del domingo del Pedro Hachero y de la Juana humilde sobreviviendo en tierras forestales y un lento asombro de riqueza ajena envejeciendo todas las edades Me acuerdo de una villa guía en mí donde duerme la historia sepultada y regresan los nombres de mi gente por la picada por la picada Y de la clave Y de la juanda Y de la juanda Gracias por ver el video.